Pachamama, Pachamama, hoy tu gente te aclama, para las gracias mostrar. Ceremonia de atributos, agradeciendo tus frutos, te exaltan en el altar. Es tierra poderosa, que se entrega generosa, dándonos partida. Deslumbras con tu belleza, tu, madre naturaleza, eres justicia y verdad. Dadora de fuerza y vida, eres tierra prometida, que se ofrece al natural. Con tus miles de colores, son de nardos tus olores, con aromas sin igual. Madre tierra milagrosa, Pachamama gemirosa. Que tus frutos nunca mueran, eres la creación sagrada, de semillas germinadas. Hoy tus hijos deben ir. No. 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 ¡Gracias!